El Caribe Island Resort se encuentra a 2 kilómetros de la Reserva Marina de Olcham y dispone de zona privada de playa, solarium con piscina, muelle privado y conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Los alojamientos presentan una decoración moderna y cuentan con aire acondicionado, escritorio, armario y televisión cable. Además, los estudios incluyen zona de cocina y los apartamentos disponen de cocina, ambos tipos con microondas, nevera, fogones y zona de comedor. El complejo está a menos de 500 metros de una gran variedad de restaurantes de cocina local marisco. El establecimiento organiza excursiones a las ruinas de Altuná, safaris y visitas a Sunantunichi y a la Recife Lighthouse. También se ofrecen actividades como submarinismo en el Blumole y Snorkel. El Caribe Island Resort está a 2,5 kilómetros de San Pedro y a 3 kilómetros del aeropuerto local de San Pedro. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Suscríbete al canal!